Y yo me fui a Santa Fe hace aproximadamente 6 años a visitar a un hermano y bueno, resultó que en la peluquería donde yo me cortaba el pelo eran muy buena onda los chicos y me ofrecieron trabajar y arranqué ahí de cero, de abajo, lavando cabezas y bueno, nada, fui aprendiendo muy de a poco. ¿Antes tenías pensado, era parte de tu vocación o no pasaba por eso? No, nunca tuve pensado ser peluquero y cuando arranqué me di cuenta que me gustó. Fui mirando mucho, observando y realmente me gustó y hoy en día amo lo que es la peluquería. Me encanta cortar el pelo y todo lo que es colorimetría de parte de mujeres, mientras queden bellas, ese es el objetivo, que queden conformes. ¿Y cómo fue este tiempo de la pandemia? ¿Ya venías haciendo esto? Venía haciendo esto, pero únicamente a domicilio, cosa de cuidarnos entre todos y bueno, fui a domicilio a poco, también a la vez estuve armando acá la peluquería y ahora con el tema de la pandemia, bueno, se trabaja, pero es mucho más tranquilo de lo que se venía haciendo antes, digamos. Usando todos los protocolos, todo, se puede trabajar igual, pero sí, cuesta un poco más. ¿En este sentido uno puede decirse que ya sabe cortar el pelo o como que todo el tiempo va aprendiendo? No, todos los días aprende algo nuevo, todos los días. Y depende del cliente también, ¿no? Que yo quiera así. Todos tienen su distinto corte, distintos colores, así que cada uno con su gusto, pero todos los días aprende algo nuevo, eso es lo bueno. Mariano, ¿y ves esto como una profesión? Digo, vos decís que es algo a futuro también pensar en la peluquería. Sí, sí, totalmente, la idea es seguir creciendo, seguir adquiriéndole cosas y el día de mañana ojalá poder abrir más sucursales, ¿no? Bueno, y en este sentido, ¿puede ser que hay un peluquero solo para varón, solo para mujer? Hay como un mito en esto, no, no, él le corta a los varones, no, no, esta persona es solo las mujeres. Sí, hay un mito, a mí me gustaría, ahora estoy capacitándome para ser lo que es parte de damas, pero sí, puede ser un mito, que el peluquero varón le corta el pelo, el cabello al hombre, pero no, se aprende de todo y es muy lindo todo. Bueno, Mariano, y la cuestión de los detalles también, ¿no? Porque antes era solo cortar el pelo, ahora ya hay como otras cuestiones, ¿no? El lado de cabeza, alguna depilación. Totalmente, hoy hay un abanico inmenso lo que tiene la peluquería, lo que es hoy cortes, es increíble la cantidad de cortes, tipos de cortes que hay y sobre todo ahora lo que es la tendencia de colores, se viene mucho de eso. ¿Los muchachos más jóvenes a teñirse entonces? Sí, 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 totalmente, todos los días siempre hay uno que quiere pintarse. ¿Qué colores, por ejemplo? Y sobre todo es el platinado arriba y mechitas, eso es lo que más se trabaja, digamos. El raspado acá a los costados, digamos. Y el degradé, exactamente. Bueno, ¿cuesta mucho estar actualizado? Cuesta un poquito, cuesta un poco, sí. ¿Y en cuanto a los equipamientos, las máquinas? Y en cuanto a equipamiento, las máquinas y sobre todo alquiler, bueno, yo tuve la suerte de que mi familia me pudo dar una gran mano y son cosas muy caras y hay que cuidarla muchísimo.